Aquí se habla cabal, se dicen las cosas como son, sin miedo, firme, de frente, caiga quien caiga, duela a quien le duela, es que la gente necesita que le digan la verdad, aunque duela, no importa si eso molesta, los políticos tendrán que asumir los costos de sus decisiones, la gente tiene que asumir el costo de sus decisiones, estamos cansados de la hipocresía, de tanto mamerto doble vida, de políticos que no hacen nada y solo aparecen en campaña, de esos que solo van al Congreso a calentar una cita, queremos gente sincera, directa, que andes sin rodeo, nada de suavizar las cosas, las cosas como son, 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 es mejor así, sin crearse falsas expectativas, yo soy cabal, yo soy cabal, yo soy cabal, yo soy cabal.